¿Cómo es que se puede hacer para mandar una postal sin pasarle la lengua a la cosa? Hay métodos, hay métodos. Pero bueno, eso después lo tendremos a hablar. Bueno, ninguno que se pueda contar. Bueno, acá, ¿de tu nombre era? Jorge. Jorge, Jorgito es el primero que vino y vino a divertirse acá a la fiesta de DHL. La estrella de la noche, la estrella del evento, ¿qué expectativas tenés para esta noche? Todas. ¿Incluye alguna cosa amorosa o algún cariño o solamente de venir a divertirse sanamente y en familia? Sanamente y en familia. Bueno, acá con la alegría que lo caracteriza, entramos y nos vamos a divertir. ¿Vamos? Vamos, vamos a divertirnos. ¿Venís sola? No, 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 te vas a escapar. ¿Venís sola? Mucho galán, ¿no? Hay mucho galán, sí. Bueno, buenas noches. Nos seguimos divirtiendo, sigue viniendo gente, sigue viniendo gente con ganas de divertirse. Sergio es así como el galán de la noche, sí, notaron. No producimos algo, pero no es para tanto. Yo te hago una pregunta. ¿Esta no es la noche que esperamos todo el año? ¿Qué? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo te imaginás que terminaremos? Gente, nos encontramos, llegaron los Pep Shop Boys. A mí me dijeron que cuando vos trabajás en correo no podés dejar de usar la mochila. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es verdad. Ahora, yo me pregunto, nos venimos a divertir, ¿qué llevamos ahí adentro? Yo te cuento, a mí me parece que ahí se van a llevar los canapés. Bueno, estamos con la primer pareja y si no es pareja la acabamos de hacer de pareja. Ah, son tres, son tres, ¿viste? Esas cosas modernas que yo todavía no entiendo demasiado bien y que por viejo me estoy perdiendo. Son pareja, novio, amantes. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver después de esta noche a ver qué pasa. Bueno, parece que acá pintó el amor. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con ellos ahora un ratito y después que termine la noche vamos a ver en qué terminó. Alicia y Carlos, ¿qué son? Son pareja, novio, amantes. Son compañeros de trabajo. ¿Y hay algún cariño, alguna cosa? Por supuesto. Años de cariño. En tu caso, ¿vos también desesperás que algo así como que el amor toque tu puerta? Ya tocó. Ah, o sea que tenemos solamente posibilidades de amantes. Sí, únicamente. Bueno, me parece que acá había cola de paja. Vení, te agarré, vení para acá. Y con tu amigo también, aquel de negro. Decirle que vení. ¿Cómo se llama? Lobaglio. Lobaglio. ¡Lobaglio! ¡Lobaglio! Lobaglio, tomámelo porque no quiere venir. Lobaglio, te estoy esperando hace dos horas. ¡Apurate! Estamos acá con las autoridades máximas de la empresa. Yo te hago una pregunta. ¿Para cuándo un aumento? ¿Tenés plata vos acá? Son cosas que se corren y que se dicen y que se hablan. Yo quiero saber, el más buchón de la empresa, ¿quién es? Alejo Rodríguez. Sí, sí, ya sé, no me puedo decir a mí mismo que soy yo. ¿Somos? ¿Puedo decir? ¿Somos? Bueno, está bien. Sin palabras, ¿qué te voy a decir? Yo te digo, vino para hacerme pasar vergüenza. ¿Te das cuenta? Me encanta, está entregada. Estamos reentrenadas. Venga, venga, venga. Vení acá, vení a ser tu amigo. Vení, vení. Vení, vení acá. Vení que no salís ahí. Vení, vení. Una de cada lado. No, no, aquí. Esa gente está, una de cada lado. Me encantó, vení. Me encantó. Vamos, cuando vos me digas. Nos vamos a divertir esta noche. Vamos a comer. Venimos con ganas. ¿Se anda muy bien? Bueno, me voy con ella entonces. Vamos. Vamos, nos vamos a divertir. Se abrió el cielo, cayeron ángeles. Me encanta porque, vení. Me encanta porque están reentregadas. Me lo acaban de decir. Yo quiero saber una cosa. Se fue, se me escapó. Yo les hago una pregunta. ¿Es cierto que la gente de esta empresa, los hombres, son los más ganadores? No. ¿Vos qué pensás? Yo estoy casado con una de la empresa, así que... O sea, vamos 50 y 50. Pregunta, ¿hay alguna posibilidad que algún ganador de la empresa tome tu corazón? Nunca se sabe. Bueno, nene, despertate porque te está esperando. Dale. No, vení, vení, vení porque ya te agarré, ya te di. Vas en cana. Yo lo voy a dejar que sea famoso. Yo hago una pregunta porque acá mucha promotora, mucha secretaria, mucha maga, mucha sonrisa. Me han dicho que la gente de esta empresa son los más ganadores. ¿Es cierto? Sí, definitivamente. Bueno, ¿y ganamos algo? ¿Vimos? ¿Tenemos algo en vista? ¿Cómo vamos a terminar la noche? Bien, a ver lo que viene. ¿Terminaremos sobrio? No. No, se te dijo la verdad. Carlos Alonso vino. Sí, vino. ¿Allende vino? Vino. Che, Spicicucci, ¿lo viste? Sí, 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 sí vino. Rodríguez vino, disculpame. Atenta. ¿Rodríguez vino? No, no vino. No llegó. Bueno, lo esperamos a Rodríguez. De todas maneras, hasta que venga va a faltar un rato. Pero agarrate porque la fiesta ya empezó. Gracias. Gracias. De todas maneras, hasta que venga va a faltar un rato. ¡Viva! ¡Viva! De todas maneras, hasta que venga va a faltar un rato. ¡Viva! ¡Viva! De todas maneras, hasta que venga va a faltar un rato.